¿Cuánta más comida, mejor? Me pregunto si esta regla funciona todo el tiempo o si hay algunas excepciones. Respondamos a esta pregunta juntos en el nuevo video de 100 capas. ¡Hagamos esto! ¿Uno, dos, tres? No más de 10 pizzas. No me gusta esto. Mi porción se ve mucho más grande. Apenas puedo ver la mía. Pero supongo que puedo hacerla más grande. Mari, tienes algo en la nariz. Echa un vistazo más de cerca mientras tomo un poco de pepperoni de tus pizzas. Funcionó perfectamente. Esto definitivamente me llenará. ¡Esto no es justo, Zack! Lo siento, Mari. No pude resistirme. Estoy masticando tu pepperoni. No te escucho. ¡Guau! ¡Eso es demasiado! ¡Vamos, relájense! Solo quiero cortar mi pizza. Realmente pensé que me ibas a hacer algo. No tengo tiempo para cosas como esas. Oh, no es buena sin el pepperoni. Mejor lo tiro. ¡No lo hagas! Demasiado tarde, Zack. Bueno, han terminado. ¡Mi turno! Solo dame un bocado, por favor. Claro que no. Puedo terminarlo yo sola. Todavía queda un poco. Espera, ¿qué es eso? Ya no puedo comer. Mejor tiro esto. ¿Quién me tiró pizza? ¡Tan grosero! Susie, parece un ataque. Ups, lo siento, chicas. Subestime mi fuerza. Fue una jugada muy tonta. ¿Una fresa? Eso no es para mí. Quiero algo más como lo tuyo. ¡Bingo! Yo tampoco lo rechazaría, pero supongo que mis cinco fresas no están nada mal. Tendré que ser creativa e intentar arreglar la situación con un poco de crema batida. Y me salió muy bien. Genial. Te ensuciaste toda la cara como una cerdita. Si yo fuera ustedes, elegiría mis palabras con cuidado. Zack, ¿quieres crema batida? ¡Gracias! Claro, gracias, Mari. Sigue agregando. Espero que les guste el sabor de la mayonesa. Voy a probar. ¡Oh, repugnante! Te lo mereces. Menos mal que traje mi propia crema. Y es el tamaño correcto. ¡Oh, repugnante! ¡Algo salió mal! ¡Date prisa! ¡Ciérralo! ¡No puedo! Eso fue aterrador. Pero ahora todos podemos tener algo dulce. ¡Un pastel entero! ¡Finalmente un plato del tamaño normal! El mío se parece más a un panqueque. ¡Un pastel tan alto! ¡Ni siquiera puedo ver lo que hay encima! Sí, no está mal. Mucho mejor que el mío. Menos mal que la dulzura de las fresas compensa mi amarga decepción. ¿Y saben qué? Este pequeño pastel no está nada mal. Nunca había visto a nadie comer así antes. Usaré el método clásico. Solo tengo que hacer que las piezas sean bonitas y uniformes. ¿A qué sabe? Realmente no está mal. ¿Tienes tantos colores diferentes de crema? Sí, pero todavía falta algo. ¡Exacto! ¡Velas! ¡Feliz cumpleaños! Ahora estamos en modo fiesta. Pide un deseo. Zack, realmente no deberías haber hecho eso. Pero ahora, desde que te llevaste mi pastel, tengo el tuyo. ¿De dónde viene ese sonido? ¿Qué está pasando? ¿Se comieron mi pastel? ¡No lo toquen! ¡Es mío! ¡El resto es mío! ¡Oh! 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 ¡Sushi! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! Y esto parece que es wasabi. ¡Ew! ¡Tengo muchísimo! ¡Oh, no! ¡Incluso este pequeñín me asusta! ¡Ya! ¡Yo tengo la cantidad justa! ¡Lo agregaré a mi sushi y ni siquiera lo notaré! ¡Qué asqueroso, Zack! Lo siento, es el wasabi. Honestamente, tengo miedo de probarlo. ¡Oh, no! ¡Dica demasiado! ¡Necesito leche lo antes posible! ¡Oh, bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Me olvidé totalmente de mi porción! ¡Eso es! ¡He terminado! ¡Solo tengo que aceptar esto! ¡Me tiemblan las manos! ¡Dejé caer el sushi! ¿Te diste un baño de wasabi adecuado? ¡Fue un accidente! ¡Lo conseguiré de todos modos! ¡Aquí viene el sushi! ¡Podemos probarlo! ¡Qué movimiento tan audaz! ¡Ahora estará en llamas! ¡Sí, tenían razón! ¡Zack, tenemos que escondernos! Creo que tenemos que tirar este paraguas. ¿Qué es esto? Parece gelatina muy fina. ¡Claro que lo parece! ¡Miren cómo se mueve! ¡Simplemente genial! ¿Y qué es esto? ¡Oh, entiendo! ¡Son dulces explosivos! ¡Zack, no puedes acudirlos así! Ni siquiera puede empezar a comer por tu culpa. Averigüemos cómo va todo junto. ¡Se ve genial! ¡Guau! ¡Está delicioso! ¡Las caramelas explotan en la boca! Yo también quiero probarlo. Le pondré todo de una vez. Oh, quizás no deberías. Creo que está comenzando. ¿Qué tal la explosión? ¡Increíble! Veamos qué tipo de explosión obtengo yo. verteré todo el paquete aquí. Voy a dar un paso atrás. ¡Vamos! ¡Era divertido! ¡Todo se cayó! Realmente deberías tener más cuidado. Lo siento, no fue mi intención. ¿Tan pequeña? No como el mío. Aún no han visto el mío. Nada se compara. La salsa siempre ayuda. Solo agregaré un poco más. Te ahogarás en salsa. ¿Y qué? Soy yo lo que estoy comiendo. Un intento tan patético. me resultó como quería. Veo que claramente has terminado con la salsa. Me la llevaré yo. Tenías razón, la salsa de tomate lo hace aún más delicioso. Quiero más y más. Buen provecho, Zach. Bueno, eso es todo, terminé. así que ahora esta salsa de tomate es toda mía. Oh, ya no hay nada. Bien, no lo necesito. Papas fritas sin soda. Por eso tenemos una sorpresa para ti, Mari. Aquí tienes. Oh, gracias. Es justo lo que necesitaba. sírvete. ¿Por qué hace tanta espuma? Sorpresa. Sí, sí, muy divertido. ¿Un waffle tostado? ¿Pero por qué solo uno? Probablemente porque tengo el resto. dios mío, esto es increíble. Descubrí cómo alegrar algo al plato. Agregaré un poco de skittles. Resultó tan bien. Me siento mucho mejor. No está mal, no está mal, pero tengo una idea mucho mejor. El jarabe realmente llevará los waffles al siguiente nivel. solo dales una dulce llovizna. Ahora podemos probar. Realmente no me gusta esa combinación. No estoy muy lleno. Ojalá pudiera tomar un poco de Mari. ¿Qué estás haciendo Zack? Tomo lo que quiero. ¡Se cae! Te emocionaste un poco ahí. No deberías haber hecho eso. Lo arruinaste todo y heriste mis sentimientos. Fueron los waffles los que me obligaron a hacerlo. Chao. Finalmente aquí hay algunos bloopers para ti. Échale un vistazo, sonríe y diviértete. Y vuelve pronto. Chao, chao.